Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday carlido, happy birthday to you. ¡Sóplale! ¡Pie un deseo! ¡Pie un deseo! No, los dos pleases tienen que se apague. ¡Pie un deseo! La primera para la foto. ¡Pie un deseo! Es su primer rebanada. ¡Ay, es que no se compra! ¡Ay! Como que es el poste que es nuevo. ¡Ya sé! ¿Te gustó tu pareja, Carlos? ¡Es eso! ¡Si le toca a mí a los cinco! ¡Quieres darle una rebanada así, cuatro de la vez! ¡Tengo una rebanada de jamón de mercado! ¡Pie un deseo! ¡Pie un deseo! ¡Me di un cuarto de jamón y quiero veinte ojitos de eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Si traen muchos olos. ¡Oh, qué delicioso! ¡Qué delicioso! bien feo. ¡Ah! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuál es el caso de tu coplanos? ¡23! ¿20 qué? ¡23 a 94! ¡Tu regalito mira! ¡Hapy! ¡Berde suyo! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y en mi con la amiga que me... ¡Jajaja! 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 ¡Feliz Coplanos! ¡Hasta luego! ¡Jajaja! 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 ¡Yo pensé que... ¡Jajaja! 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 He editado! He editado porque yo no tuve una fiesta así... ¡Jajaja! No no me hiciste una fiesta así. ¿Por qué me hiciste una fiesta así? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo dijiste todavía? ¡A mí nunca me has hecho algo... ¡Nunca lo vi! A mi a ti te he regalado cosas, ah, tambien. Ay, yo regalo a mi Carlos. Pero un letrero. Pero no hace un letrero. Ay, no hace un letrero. Ay, no hace un letrero. ¿Cuál es el precio de tu copia de Carlos? Bien, todavía falta. Todavía falta hasta las 3. ¿Hasta las 3? ¿Qué perfume te pusiste? El océano es que me dices tú. Sí. ¿A qué costas 26, Carlos? ¡24! ¿No comiste 26? ¡24! Es que este video lo vamos a utilizar en los años más. Se están cayendo los dientes ya. Porque no sabemos qué pasa. Bueno, este es el 2020, pero... ¿Te caes tus dientes así o tienes ya 26? Este lo vamos a utilizar hasta el 2022, ¿no? Este video va a quedar guardado para la historia. Sí. Pásame el video. Ya se le cayó un diente y hacía 26. No te hagas. ¿También desde la video? ¿También desde la video? No, claro. En el video me dices, tengo 20. No sé qué dice. ¿Y cómo que dos años no campeaste? ¿23 años? ¡24! Siempre le preguntaba, le preguntaba. ¿Cuál es el fiesto Carlos? Voy a cumplir 22. ¿Cuál es el fiesto Carlos? Voy a cumplir 22. ¿Cuál es el fiesto Carlos? 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 Sí. Y así fue sucesivo. Ay, pues 24, ¿no? Es tu regalo de. Es tu regalo de. Aprovechando este video, para que dure eternamente. Es tu regalo de tu mano. Me dio bien en tu celular. Sí. ¡Guau! ¡ ona! Muy bien. Todo es muy bien. Todo es muy bien. Y la lega ya está está bien. Ajá, vamos a ver. Ahora voy a regalarle a Grace. ¿Bronce qué? Bronce, bronce, once veinticinco Ajá, once veinticinco Fraccionamiento a México ¿Cómo? Fraccionamiento a México Eh Ah, ok Ok, yo te pido el Uber entonces Te va a enviar el Uber el Miguel Ok, pues Ok Ok Sí, sí te escucho Ok Bye Bye Nos vemos ahorita Bien tarde Bien Me gustó mucho mi fiesta y todo ¿Y a ti qué te pareció? Mmm Segura Es todo divertido Pero ¿Quién tuvo la culpa? Estaba todos juntos al mismo tiempo Es video Lo voy a subir a mi cuenta de YouTube Y tú me pasas los demás Estoy divertido Cervando Carlos Para tener frijano Y aventarme Arturo ¿Qué te pareció mi fiesta? Bonita Me tocó lo último Pero Como en la posada también lo último Pero me gustó Pero me gustó Los detalles bonitos Bien cuidados Es que había estado mejor Sí Muy emotivo Ah, ya Sí, mi hija No llores No llores No llores, amigo Todo va a salir bien ¿Por qué lloras? Carlos Hola Hola Crayola Hola Como dice la Carmela Hola, Crayola Y luego les empieza a reír La gorda La Carmela Hola, amiga Hola, Crayola Sí La Crayola de Carlos La Crayola Ya Crayola 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 Están disquiles, amigo Están disquiles La verdad Ya están Están disquiles Yo voy contigo No te vamos Si ya está ¿Qué pasa? No, ya no tengo tiempo Si ya está No, yo voy Yo voy a quitar todo así Y luego por la Y se queda conmigo ¿Vale? Y se queda conmigo En la mañana Ya agarro para Pilla Y se la agarro para La acuaria No vayas, Carlos No vayas Hermano, te despedaste ¿Eh? No te despedaste Ya sé Y ya despedaste Y no te despedaste Oye, la Alejandra Un día Que se quedó dormida ¿Cuál Alejandra? La Alejandrita La chamaca De las villas ¿Cómo se quedó? Se quedó dormida Le habló a la señora Que se había quedado Dormida Dije Voy a estar bien dormido La mezcla De hecho me da una mezcla Que se quedó dormida Ven Ven No, ya Ya no te voy a parar Mejor te voy a refuntar el cochinero ¿Qué bolsa puedo usar esta? Ah, no sé Ah, este es el bolso O la bolsa No 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 No